¡Adiós, adiós, adiós! Me llamó un día para que le dieran la oportunidad a un muchacho. Tres minutos. Y de los tres minutos se convirtió en Osuna. Por así mismo pasó con Carlos G. Porque Arturo Sosa, nuestro programador, tiene una visión. Hace como 14 años te entrevistamos en el Prudencia en Centro. Cuando ya se echó de la tarde. Nunca me imaginé tu grandeza, tu humildad, tus grandes logros. Hoy te veo los Latin Grammys, te veo haciendo featur, te veo ganando premios. Te veo esa actitud de actor, filántropo. Damas y caballeros, honor a quien honor merece. ¡Ay! Que Víctor Manuel que ha definado por aquí, que está la Noel, que está el DJ Karol G. Que llegue un rey, una estrella de la música latina romántica. Y el tipo le ha metido una mañata al reggaetón. Que llegue al escenario del vacilón de la mañana de la media. Estamos conectados en YouTube, niña mía. Así es, con nosotros ya Sebastián. Y bueno, se está tomando. Que le grite la pátina, que está bueno. No sé qué decir después de la introducción. Tranquilo. Quiero preguntarle a Sebastián. Sebastián, ¿tú adoptaste a Pachá? Porque no hago qué presentación, hermano. Parque, Pachá y yo no podemos hablar de las cosas por las que hemos pasado. Eso no se habla, eso no se habla. Pero qué bueno, qué bueno es tenerte aquí con nosotros, Sebastián Yata. Tú sabes que hay una comunidad ahí colombiana que nos sigue, que nos escucha aquí en la mega. Yo sé que están muy felices de que estés compartiendo con nosotros aquí en Nueva York. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Scarlett? ¿Puisto verte? Estoy bien. Me gusta tu look hoy. Ay, maquilladita y peinada está. Por ti. Bueno, sí, me maquillé el peinado. Ayer es que terminó, Juan. Pero cállese, ¿qué? Estamos hablando. ¿Cómo te sientes aquí en Nueva York? Cuéntanos. Me siento súper feliz. Está haciendo una experiencia hermosa. Llevo ya como un mes, un poco más de un mes viviendo en Nueva York, haciendo Broadway. Estoy en la obra en Chicago, el musical, y ahí sí que no me permiten hablar español. Ahí estoy hablando puro inglés así, con acento de Chicago. ¿Pero a lo Sofía Vergara o a lo Sebastián Yatra? Sofía y yo tenemos acentos distintos. Ok. Ella estuvo también en Chicago hace muchos años haciendo un personaje que se llama My Man Morton y es increíble, Sofía. No hay nadie más histriónico en esta vida. Dime. No, que vamos a ver que también está en inglés tuyo. Vamos a hablar en inglés, pacha. Háblale en inglés a Sebastián para ver cómo se entiende. Él habló de que tiene un mes en Nueva York. ¿Qué ha pasado porque estoy aquí, de Nueva York, de One Movie, de Teatro, Chicago, de Broadway? Sí. Oh, sí, es increíble, hermano. Realmente, estoy teniendo un buen tiempo en Broadway. Bueno, en Broadway. Y yo reconozco a tantas personas de la República Dominicana. Sí, y hay una señora que me parió en el teatro el otro día. Yo creo que tengo el video. Me dijo, como que, yo soy, me dijo, yo soy de, eh, Republican Dominicans. ¿Y tú likes de Coney York? Así me dijo, no, no, yo soy de Dominicana República. Algo así, Dominicano en República. ¿Y tú le gustas de Coney York? Yo soy un vikingo Mira yo salgo Los días que ha estado haciendo más frío Salgo con mi chaquetita eso sí Para el frío, pero salgo para el gimnasio Caminando como 20 minutos en shorts Y paso por un lugar de café Pero no compro café caliente Sino que compro café frío Y voy caminando así como un vikingo Me encanta el café frío Sebastián, tú estás debutando En esta obra en Broadway ¿Verdad? Chicago ¿Pero qué tiempo tú vas a permanecer en esta temporada? Muy poco Me quedan dos semanas y ya voy a estar Hasta el 22 de diciembre porque es que el año entrante Voy a estar en Viña del Mar Saco álbum, estoy con muchas cosas Ya con mi proyecto musical Pero este era como el espacio Que tenía para poder estar En Broadway que me parece algo Impresionante Sigo como todas las noches que me paro ahí Estoy muerto del susto Pero de la emoción al mismo tiempo Y súper agradecido por todo lo que estoy aprendiendo ahí Me doy cuenta que el mundo de la actuación me encanta Y quiero seguirlo haciendo Además el teatro es muy complicado Y necesita mucha preparación ¿Qué tiempo te toma, tío? ¿Te tomó para ser parte ya? Y está en red en esta obra Hay mucho texto ¿Quieren que le salga algún texto? No, 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 eso es muy largo Seguí a los tres Ah, por esa razón Porque tú duraste como nueve meses sin grabar Cuando hiciste el tema los domingos Estuvo que ver un video O sea, quería tomarme el tiempo De realmente escribir un De escribir un Un álbum Con Calma Porque todo lo he hecho en la vida Siempre así como Muy rápido Y me daba ese espacio Y cuando me ofrecieron para hacerlo de Broadway Dije, bueno Hace sentido si lo hago ya Pero le saco algún texto Así para que entiendan Algo lo hago súper rápido Hey, and pipe down on the swearing From here on in You say nothing rougher than Oh, dear ¿Get it? Now, look The first thing we gotta do Is go after sympathy from the press They're not all push-overs Like that Mary's Sunshine Chicago's a tough town It's gotten so tough That they shoot the girls Right out from under ¿Qué dijo, pacha? ¿Qué dijo, pacha? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, pacha? ¿Qué dijo, pacha? ¿Qué dijo, pacha? Ahí, güey, venga, ayúdame No, la verdad No, la verdad Sebastián está entrenado La verdad que está diestrado Y qué bueno, Sebastián Que te tenemos aquí en Chicago Estás en Broadway Tú sabes que aquí hacemos muchas veces Anuncios de estas obras Y es maravilloso Siempre le exhortamos a la gente Que vaya a disfrutar de una obra Porque a veces uno se va de sus países Y pierde estas culturas Esta alegría de ir al teatro Y qué bueno que tú estás ahí Representándonos a nosotros Muchas gracias No, la verdad Que hay latinos Talentosísimos en Broadway Si van a ver la obra en estos días También van a ver a Bianca Marroquín Que ella hace el papel de Roxy Que es la prota Bueno, es una historia Yo soy un abogado Que defiende a diferentes mujeres Que matan a sus maridos O sea, ustedes señores Serían los maridos que matan Y ella es como la principal A la que estoy defendiendo Tú podrías ser Roxy Acá en el vacilón Tú serías Roxy ¿A quién matarías? ¿Y por qué? Vamos a empezar con Miguelito Yo no he hecho nada ¿Por qué a mí? Yo me aporto bien Vamos a salir de eso De muerte Yo no quiero nada de muerte Así que felicidades Sebastián Yatra Por esta experiencia Que acumula Dentro del marco Lo que es tu trayectoria Y mucho más Ya hablamos de Broadway Hablamos de De tus pasos por Nueva York Durante Ya me voy a salir de la zona Durante un mes Por aquí el frío Y mucho más Los domingos Fue un tema Que a mí particularmente Me gustó Por ahora tú vienes Con algo fresco Nuevo Diferente A las 2 AM 2 AM es una canción Que me encanta Es un remake De Thank You De Daido Y esa canción Thank You Todos conocemos la melodía Porque Eminem La asambleó Para una canción En español La asambleado Anuel La hizo en una Creo que se llama Me Contagié Y también Salió Lo de Bebito Fiu Fiu Y estábamos En el estudio Un día Y nació esta canción Muy naturalmente Como estábamos Tocando estos acordes Y empezamos Daba mucho Para cantar Esta melodía encima Y dijimos Parque vamos a hacer Esta canción Esta melodía Pero de fiesta Y se la mandé A Bad Yali Y le encantó Ella es de mis artistas Favoritas Ahorita la rompe Y la canción Está muy muy divertida Y así como Un despecho bailable Bacano ¿Tú no te limitas A la hora de hacer Grabaciones con artistas Independientemente? Porque eres muy variado Podemos notar eso En tu música Sí, yo trato De ser un poquito De todo Fluir con la vida Sí ¿Sabes qué bueno Que tú lo digas? Porque yo estuve Escuchándote En una entrevista Anteriormente Que tú decías Que Bueno Uno no conoce Muchas veces El artista En sí Uno solamente Ve la cosa grande Que hace Pero Hablabas en una ocasión De que tú tomaste Un tiempito Hasta para hacer Como un retiro Porque tú necesitabas Como esa paz ¿Qué tan difícil Suele ser a veces Ser artista Cuando tú tienes Tantos compromisos Música, teatro ¿Qué grabaciones? ¿Qué interpretar? ¿Qué tan difícil Puede ser para un artista Encontrar esa paz En ese mundo tan caótico? Creo que te da la oportunidad De encontrarla mucho más rápido Que si no tuvieses tantos retos Porque al final Cuando tienes cosas Que te hacen cuestionarte Eso te fuerza A ir a terapia O a leer O a buscar Como nuevas herramientas Que te ayudan A interpretar la vida O mirarla desde otro lugar Obviamente como todos Tenemos miles de cosas Pasando en un día Hay cosas personales Hay cosas en el trabajo Y a veces cambiar tu energía O tu headspace Como para estar presente En cada lugar Es complicado Pero yo realmente Me considero una persona Muy feliz Donde he encontrado El estar como sintiendo paz La gran mayoría del tiempo Obviamente tengo días Complicados Estos días he estado como Un poco ¿Cómo se llama la palabra? Irritable Irritable Y no me pasa normalmente Pero llevo unos días Pero siento que simplemente Estoy transitando Por un momento así De pronto es que me faltaba Eso le puede pasar Al mecánico Al sastre Al que trabaja En la factoría El delivery Llega un momento en la vida Le llama meditación O una revisión Donde estamos Hacia donde vamos Y que pretendemos En esto que llamamos mundo Usted pasa la vida Con un aceleramiento Al final Ni disfruta la vida Sebastián Yatra No prestigia con su presencia Más adelante Vamos a colocar su nuevo tema Que le llaman Niñe y mi mamá Dos AM ¿Qué tema es ese? Mira muchacha Cuidadito Yo durmiendo Esa canción Esa canción es inspirada En ustedes ¿Cómo no? En las mujeres Vamos a ver No, no, no En ustedes Los del vacilón ¡Ah! Explícate Yo me emocioné Yo dije ¿Qué te vas a decir de nosotras? No, no, no No, no, no Disculpe donde Sebastián Así no puede trabajar aquí La niña mimada Eseñando una pierna Blanquita bonita Ay por Dios No, no, no Así no Es que no se puede trabajar así Mira Sebastián Todo se la van a salir Sebastián Sebastián no está en eso Que no está Oye que no está en eso Y mirándome Que esa muchacha Mira la verdad Qué mentira La última relación que tuvo Sebastián fue con Tiny Y ya eso no está Y yo ¿Tú estás soltero ahora mismo? ¿Dónde Sebastián? Estoy un tipo soltero ¡Sí! Está con Chicago Él me mira Y mira la piernota de ella Que le vuelve y me mira Y me dice Perdón Disculpe hermano Que lo delante Continúa Sebastián A las dos AM ¿Qué tú haces ya? A las dos Yo he hecho muchas cosas A las dos de la mañana A las dos AM Pero Pero esta canción Es sobre ese momento Cuando tomas la decisión Mala O buena Muchas veces De llamar De llamar a esa persona Que tenés en la cabeza Y dices Bueno la llamo Y para ver si nos vemos O qué resulta pasar Único Único Pero también Desde el extrañar Es una canción Con mucho corazón Pero yo Esta canción No hablo tanto Desde mi experiencia personal Porque yo borracho Nunca he llamado A alguna persona Así como despechado Ni nada No lo hagas No, no He tomado buenas Yo sé que aquí Hay mucha gente que sí Entonces Esta canción es para ti Escarlet Al otro día Te arrepientes Y dices Pa' qué diablo Llame al bandido Pa' qué diablo Pa' qué diablo Llame al bandido Pa' qué caramba Esa niña bella Que ustedes ven ahí Vamos a colocar el tema Claro Tengo una relación En pasado Entonces para ver con Diablo Alegre Un par de tragos Se puso a estar llamando Y estábamos en el grupo Todos reunidos Y después me dijo Y a ver la fecha Que yo llame Y yo estaba volviendo Sí Y después se arrepintió Pelotero la bola El tema nuevo Se batía en yata Yo no entendí nada De lo que acaba de decir Este tema Es un idioma que habla Iba a una velocidad seria Que ella se dio Un humo A las dos de la mañana Y llamó a su ex La gente con el mejor sentido Del humor Es la gente dominicana Les juro Hice una canción Que todavía no ha salido Pero la escribí con cromo Con cromo Me la pasé tan bien Con él escribiendo Y de hecho la canción Hasta ahora Estamos como armando La colaboración y todo Pero En este momento La tengo grabada Con Cris Lebrón Que me encanta Qué buena decisión Sí, estamos viendo A ver si sumamos Alguien más O la sacamos entre los dos Pero él Es de las voces Que Y de los artistas Con los que más He conectado En los últimos años Fui a República Dominicana Un viaje Y le pregunté a la gente Ahí En los diferentes lugares Que iba Que artista les gustaba Y me dijeron Cris Lebrón Y lo escuché Y fue como Wow Y no saben lo hermosa Que es la canción Que tenemos juntos Entonces le mando un abrazo Presente la canción Y la escuchemos Yo la voy a analizar Y voy a decidir Si llamo al tipo De esta mañana A las dos de la mañana Y en las líneas Te representa A Liliana Juanita María Cristina Quienes felicitar A Sebastián Yatra Porque todo está bueno Te ayúdenle a este mayo Presente a la Sebastián Ey amigos Del vacilón de la mega Soy Sebastián Yatra Y esto se llama Dos AM Compatial La mega Ya arrancó pegado Sebastián Yatra A las dos AM Que me llame Llámame papi Te voy a esperar hoy A las dos AM Marca Marca Y nada más Que no sepa Hablabúscame Así que tú lo dices A tu enamorado Bueno Otras cositas también Yatra Que bueno que estés Con nosotros Que lindo tu tema Me encantó Yo creo que va a ser Un palo Lo es Felicidades El tema supera los domingos El domingo fue bueno Aunque a él Están bien Más animados Es que son otro mundo Totalmente distinto Claro Los domingos Es una balada Full a guitarra Pero el álbum Si va muy como Desde el lado romántico Creo que dos AM Es la canción más de fiesta Del álbum Pero sigue siendo muy pop Porque es una melodía Como icónica del pop Y el hecho de que nos Hablaban dejado usar Esa melodía y todo Representa mucho para mí Significa un montón Pero sí El álbum está lleno De muchas emociones De mucho corazón Ese turn al bate Maestro Velco Pero cinco segunditos Dos uno dos Ocho cuatro cinco Noventa y siete noventa Dos uno dos Ocho cuatro cinco Noventa y siete noventa Dos minutitos más Sebastián Yatra Que la gente está llamando Y Maestro Velco Sí Esta colaboración con Backyard Backyard ¿Quién más está colaborando Contigo en esta producción? Aquí En tu álbum Ah en el álbum No no lo puedo decir Mucho Bueno Eso es fraude ¿Traición? Espera, espera, espera Lo que sí queremos saber Yatra Ya que te tienes que ir Es que tú fuiste el causante De que la Shakira Regalara su carro Ay sí Tú hiciste el video con ella Shakira decidió regalárselo a un fanático Pero por lo menos Y le di una vuelta Aunque en otro día Sí, Shakira Mira Yo No respondo No, mira Me vi con Shakira Estuve en el carro Que fue brutal Y le dije Parse, este carro Está demasiado bacano Ya como sé que se va de gira Y que va a ser algo Una gira bastante larga Y va a estar trabajando Un montón Que locura La gira que está montando Increíble Pero le dije Este carro me gusta mucho Yo paso tiempo en Miami Yo te lo cuido Mientras la gira Regalámelo Y me ilusionó Porque me dijo Sí, tal cosa Se lo voy a regalar a alguien Y parse Yo estoy celoso De la persona Que se ganó el carro de Shakira La verdad Necesito hablar con ella Muy seriamente Pero tú hiciste el video Tú tenías que participar ¿Participaste? ¿En qué? En el video Para ganarte el carro Claro Bueno, pues no lo hiciste tan bien Sebastián Yatra Tiene queja de Shakira En el vacilón de la mañana De la fe Shakira Eres una crack La gente ha querido compartir contigo Pero el tiempo se nos va Señora La gente en YouTube Escribiendo Mega979 en YC Sebastián Yatra Felicidades Qué bueno eres Gracias Santiago A Daisy Christian La gente loca Niña mimada Me abrazo A Sebastián Yatra A Maruca A Chill Will 200 Eso A Santiago 627 Guión bajito Vicky la guerra Vicky Vicky A Vicky Vicky la piqui Marilín Soto Marilín Soto Son fanáticos Si eres el vacilón A todos Los quiero muchísimo Gracias por estar ahí pendientes Mucha gente está curioseando en YouTube Yo siento que fue una buena entrevista Pero con Sebastián Yatra Yo no sé si le pasó igual a usted Maestro Beto No me nace como atacarlo Como acorralado No jamás Ah porque acá Acá hace mucha atacada y acorralada Pregúntale a Víctor Manuel Pregúntale a Yailín Pregúntale a Noel Pregúntale a Lalfa Como de esas cosas como polémicas Sí pero tú no erías ahí No sé Yo lo siento así Oye Pachá ¿Qué tú dices Bobín? Pachá Sebastián tiene una cita con el oculista Por favor Bueno no quería decir otra cosa Con un doctor ya Bueno porque lo de la prótata Bobín se hace por la sangre Vamos a desayunar Pregúntale a Sebastián Por estar con nosotros Como en otras redes sociales Mucha más Alguna información para todo Nueva York Eh nada Contarles que voy a estar en Chicago Estos días Que no se lo pierdan Parces saben que Voy a mostrarles algún pedacito De alguna canción Que no haya salido Oye no sé qué me digan Una primicia aquí ¿Qué estilo quieren escuchar? Papá Mezclado Como esa mezcla que tú le has hecho Dentro de la música romántica Y tú le metes un elemento bonito Unos sonidos Sebastián Bueno me gustó mucho de Bacchial ¿Hay algo así? Le Bacchial Corre que nos vamos Viene a Bacchial Y a las 3 vienen Inda Y a las 7 Bueno pégate ya A ver a ver Avanza que nos vamos muchachos Uy 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 Ya todavía hay tiempo para allá Bueno bueno ya 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 Ah ya no se pudo Gracias Sebastián Yatra En nombre de todo el equipo El Bacilón de Nueva York Te amamos Te respetamos Te admiramos Tiene una carrera muy limpia Muy bonita No la vayas a dañar Ingrato Malagradecido Sebastián Yatra Sebastián Yatra Le debe tu carrera a la mega Este es un show que se escucha hasta en el Polo Norte Feliz Navidad Merry Christmas De parte del Vacilón de la Mañana Vacilón de la Mañana Misimos El Bacilón de la Mañana